Sabes bien, este camino es como un libro No, pero el de ayer, no, de hoy no Aparte, fijate bien En el busito, dice ahí Mira, yo tengo hoy una remera que parece El símbolo de la escuela de mis hijas ¿Qué cosa? La estrella Cuando me la probé me dijo, me dije, parece la salle Esa es la estrella Una estrella Yo te veo así por la calle y digo, esta chica está en cuarto año Esa es la estrella de David Tiene cinco puntas Tiene la estrella de David Del colegio Y el latino tiene un triangulito Hola, hola, hola Ahí están saliendo en la tele ¿Qué tenían esta mañana? ¿Qué materia tenían? Matemáticas, zafaro ¿Ustedes están en qué grado? Sexto grado Ya están, sexto grado está tan grande ¿Cómo crecieron los pibes? ¿Tienen cuánto? Once años Mirá, ya te cambió la voz, ya hablás grueso ¡Qué bárbaro! Once años, el mío tiene nueve Mirá dónde va Gato, el tuyo tiene El mío tiene diez Ya está acá Y está ahí ¿Él está en quinto? Quinto Mirá ¿Y ustedes son las maestras? Re jóvenes ¿Cuántos años tienen ustedes? Veintiocho Una maestra Uy, allá hay un montón más ¿Eh? Ahí hay un montón más Che, y los guiones hablando todo un poco No, acá Están acá en la cabeza ¿Ese es Casabian, el de barba que está allá atrás de Casabian? Él es Pablo Casabian Ah, mirá Bueno, hay un montón de gente atrás del video Y parece, es Cafruñe, loco ¿Cómo era la medida y la estatura de Cafruñe? Más o menos como Pablo Ah, sí Un hombre grandote, robusto, peludo He sido cuenta que tenía un cierto parecido Físico, natural Tiene olor, el armenio ¿Qué es eso? Por la comida Ahí está Ahí está Ay, esperá Vamos a hacerlo pasar acá Pero que la gente lo conozca Gracias Por la entrega Dice que está vedado en enacción, mirá Dicen que tiene más bacteria que el inodoro A ver, ¿cómo te quedó la barba, Pablo? Le quedó reprolijita Yo grandote, loco, ¿eh? Yo le digo cualquier cosa, este te pega un revés Gracias, Pablo, por esa asistencia Dale, gracias ¿No trae una osmática, besón? ¿Ya que está el pedo? ¿Vos hiciste? ¿A qué escuela fuiste? A la Carrasco A la Carrasco, no Le estuvieron al otro día, mirá Sí Muy bien No, está en Latinoamérica Increíble que haya tenido infancia esa bestia Pero, ¿cómo no? Todos fuimos niños ¿Cómo no? Todos vinimos de allí, chiquititos Monchi, ¿vos fuiste a inflar las gomas de la bici Y te sopleteaste la cabeza? ¿Los pelos hoy? No, porque me lo voy a dejar así, ¿sabés qué? Para que no me pregunte y ya está echando el pelo Lo que está en la radio se la pierde Pero Monchi tiene los pelos hoy peinados Con cañita voladora ¿Qué es lo que hice ahora? Claro ¿Y quedan así? ¿Y quedan así? ¿Y quedan así? ¿Me saco cosas y quedan así? Yo tengo el efecto moto también Bueno, la verdad que es muy lindo ¿El efecto moto? El efecto moto, sí, sí Lo bueno Lo voy a poner porque no veo nada más Y claro, si como te lo vas a ver queda más complicadito Pero bueno Bueno, ¿cómo va? Bien Hoy tenemos un futuro presidente negro Vía Skype No va a ser para hoy No, no, no Ya empezamos mal Tenía, no sé Mirá Yo miré Mirá Mirá el trabajo que hice No, no No puedo tener a este Está muy ocupado Está muy ocupado Pero sí está volando ya Nosotros vamos a hablar de salud reproductiva en la provincia de Santa Fe De la educación La necesaria educación en salud reproductiva Yo te digo Fuera de joda El día que un partido político se avive en serio y lo ponga el nero este Sí Yo te digo Yo te digo que tiene más visitas y hay muchas políticas Las cosas que propone No, claro Algunas cosas están rechifradasas O sea, no hay manera, no hay posibilidad No importa Pero ¿sabés qué? ¿Qué le queda claro a la gente? Que hay alguien que propone algo De que no aparece solo Claro De que no aparece solo su cara Hace chistes con Tineri No, no solo propone algo Ah, sí Propone, propone cientos de cosas Y alguna de las cosas te quedás pensando diciendo Y capaz Sí, pasamos un video Pasamos un video con Marrita Hace un par de semanas Sí, alguna te quedás pensando ¿No será posible? Claro Ah, ¿no era Marrita? Las pilotas de la producción No Tráiganme la pastilla que se la tome Escúchame señora ¿Cómo? Escúchame Tranquilécese Tómese un tranquinal Tómese uno Paga algo Relájese un poco Está como loca esta piba Escúchame Y... Monche, vos a veces no estás en este momento ¿Por qué me decís eso? Estás durmiendo todavía ¿Por qué me decís eso? ¿Estás helado? ¿Qué te pasó? Estás muerto Tengo frío ¿Con lo del negro? Sí, no No, pero a mí me gusta ¿Qué es eso? No, sí, está bueno Está bueno A mí me gusta y es una manera de vender también, ¿no? Sí, hablando de vender Mañana se va el GPS Mañana Mañana Hoy cantan, siguen cantando Sí, sí, todo el día Los oyentes seguro Todo el día ¿Vos no vas a cantar? Por ahí, sí Sí, después de la de haberme jato No quiero enfrentarme una vez más con la producción ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ese es mi miedo, ¿no? ¿Por qué no tiene que seguir trabajando? Buenos términos Tengo que tener un poquito de miedo a la flaca hoy ¿Pero por qué te retaron? Porque cantaste Está particularmente agresiva La flaca, permiso No, no, no Sácame de plano Hay un par de oyentes que llamaron y dijeron que te regalaban un GPS si no cantabas más Pero fuera de eso Pero entiendo perfectamente el mensaje positivo de Buena Onda Sé que hay un grupo de chicas, de nenitas, ¿eh? De chicas infantiles Un grupo infantil A esto ya no nos engañamos Uno, dos, tres Es Procopio Yo escucho a Procopio Él nunca va a mentir Él es un grosso ¿Soy el Macuenca? No Tiene un hit Procopio No, no, es un grosso en serio Tienes razón marra, loco Otra vez no hablamos de marra Tienes razón marra No, no O sea, es como una princesita Karina Una cosa así chiquitita ¿Tenés un fanpage? Él es el Kun Agüero O sea, vos en Facebook Rockstar, ¿tenés un fanpage? ¿Algo de eso o no? Estamos produciéndola con el Community Manager personal Uy Es marra, que es realmente todo Marra lo usamos para todo, chicos Y está resfriadito, pobre, no sirve para nada Hoy le mandamos un pedido No seas así, estás dura hoy Pero estaba resfriado Si ayer me dijo ¿Cómo no sirve para nada? Ayer me dijo Si sirve para nada Marra, resfriadito y todo Tienes razón, para nada no No puede hablar ¿Qué no es? Es una muñeca ¿Pero? ¿Alable? Se enamoró de eso ¿Alable? ¿Alable? ¿Sabes? ¿Me salió más? Yo, placa de Petri Productora Voy a abrir la ventana A ver si acomodamos un poco ¿Querés que abramos? Vos pueden hacer lo que quieras ¿Sabes que no le gusta abrir la ventana? Abramos la ventana Porque la verdad De barrancamos A ver, había ventana Lindo Hoy, vos sabés que yo sentí que estaba más fresco Igual, mira, la temperatura está más alta 13 grados, 4 décimas La térmica 14 grados Me falla el termostato hace años ¿Te falla el termostato? Sí, hace años ¿Cámbialo? No, ya no se puede ¿Va la manguerita entre el radiador? Ya no se puede Ya es con el que vi No, Gerto No sabe mecánica No me va No sé nada 22 de máxima para hoy ¿Eh? Y la humedad sigue alta No llueve El clima está raro Hay gente Hay gente en mangas cortas Y hay gente con pola Sí, claro Loco que Sí, pero estamos para eso Para el que pregunta si llueve El pronóstico no habla de lluvia Toda la semana Fin de semana El programa les encanta, ¿verdad? Es como demasiado Quiero, si les encanta, ¿verdad? Quiero que lo griten así Como cuando eran chicos ¿Les gusta el programa, chicos? Sí Es espontáneo Los pibes Cuando les gusta algo No, no No lo pueden evitar No lo pueden evitar No lo pueden evitar ¿Nos quieren? Sí, no pueden Pero no se escucha Bien ¿Boca arriba acá hay uno de Boca arriba? No Canalla sí Canalla, ¿cuánto canalla hay acá? 2, 4, 5, 6 ¿Y lepra? ¿Lepra? Hay más de lepra 2, 4, 6 18 Empate No, bueno ¿Qué dice? ¿Cuántas mal vos? Es que hay una cámara Y nos está enfocando No mienta Qué rápido que se parara 18 ¿Qué te llamó la atención De todo lo que está pasando? Muchas cosas En el ámbito policial En principio Se siguen produciendo entraderas Hoy la verdad es que le prestaba mucha atención a José Luis Juárez Con su informe habitual Desde el punto de vista policial Y marcaba que hubo tantos hechos policiales Como cada fin de semana Digo, de un día para el otro Sin contar que el fin de semana tiene más jornadas Entonces, la verdad es que Por ahí tiene razón Y me parece que se lo dice él Me refiero al jefe de la Unión Regional 2 El comisario Oliva Que dijo que recrudecieron los hechos Textuales palabras se llenen en acción Bueno, nos referimos a esto ocurrido En las últimas horas En Fontana Rosa A la altura del 300 En la zona de la Florida Donde tres personas ingresaron A un domicilio Que en realidad también es un negocio Porque ahí funciona Un pago fácil Una empresa Para pago de servicios Y se llevaron Según las informaciones que tenemos nosotros 100.000 pesos De ese lugar La gente del barrio dice que La zona es altamente insegura Es un peligro Nadie sale durante las tardes Ya a esas cuadras De Arroyito En Fontana Rosa A la altura del 300 Es más Los vecinos de allí Y en particular Quienes fueron víctimas De este atraco Estaban esperando Las pericias Prometidas Y todavía No habían llegado Los especialistas Por lo menos esta mañana Así que nos ubicamos En ese lugar Para relatar Una vez más Un hecho policial Pasamos de la información De este ámbito A la política Porque ayer Una reunión clave En base a lo que se discutió En torno a la comisión De juicio político Allí Se definió Entonces Hacer las investigaciones Previstas Para Carlos Feit El juez de la Corte Suprema De Justicia Y se abrió la investigación Desoyendo A la oposición Por lo menos Esto es lo que dicen Sus integrantes En función del kirchnerismo La comisión de juicio político Entonces Va a determinar Si Carlos Feit Está en condiciones O no Psicofísicas De seguir en su cargo Se va a tomar declaración No solamente A sus colegas De la Corte Suprema De Justicia Me refiero a los asesores A quienes trabajan En ese ámbito Incluso hasta periodistas Que han tenido contacto Directo con Feit A quien se lo critica Porque por ejemplo No sale de su casa Y firma sentencias Desde allí Por ejemplo No es la primera vez Que ha pasado esto No es la primera vez ¿Quién era Petrachi? Otro que también Le han llevado Le llevaban los documentos Los expedientes Hasta su domicilio En el caso de Feit Hasta hace poco tiempo Iba por ejemplo A las reuniones ordinales Que tiene la Corte De hecho ayer Hubo una A la que faltó Feit Justo en coincidencia Lo decíamos En la acción de la mañana Con la reunión De la comisión De juicio político Van a analizar Incluso con médicos Algunos hablan No es una exageración Esto que le manden médicos Que lo persigan tanto Bueno La polémica está Instaladísima Esto siempre Los finales del ciclo De los presidentes Lo mismo Menen también Algún quilombo Con la Corte Este es lo mismo ¿Qué le pasa Cristina? Voy a tener miedo Bien cana Bueno Es lo que se dice Lo que le marcábamos Ayer por ejemplo A Marcos Chérez Pero de verdad Digo la oposición Tan cabona Que no le pide Lo que hablábamos ayer ¿Por qué? Porque está viejo Para mí es una cosa de loco Me parece No seguramente Hay muchísimo más detrás No Pero a ver A Boudou le hicieron Un juicio político Negra No, no Sí Recordemos que Hoy en día El plazo máximo Es 75 años Para ser Ministro de la Corte Suprema De Justicia de la Nación Lo que pasa es que Fayt presentó un recurso En realidad Él ya había superado 75 años Hace 22 lo superó Claro Bueno Pero cuando se aprobó En la edad máxima Cuando hubo un cambio Constitucional Él ya había superado La edad Planteó los recursos Y hoy en día Legalmente Esto hay que decir Legalmente Legalmente No hay ninguna clase De obstáculo No hay nada que obste Que él esté en su cargo En este momento No lo alcanza la normativa Si nos ceñimos a la ley Como dicen los juristas La cuestión es así Y podría perfectamente Seguir Continuamente allí Para mí me parece gravísimo Lo que pasa Pero gravísimo Porque te vuelvo O sea Son los dos poderes Son nuestros Mamá y papá Loco Como te dije la otra vez Se están matando Nosotros estamos en el medio O sea que Yo no sé si los jueces Son incuestionables Lo que me pregunto Y lo estoy preguntando Desde el lunes Es si esto es solamente Una cuestión de edad Y todos sabemos Que la respuesta no es Ni sí ni no Por lo menos Una especulación La especulación Te hace pensar De que no Claro ¿No es cierto? Y la especulación Te hace decir también Bueno Entonces vamos todos O sea Todos Y todos se someten A rinoscopía Y todos se someten Porque no me parece En un punto Te voy a decir una cosa Cuando un cirujano Agarra un bisturí Y vos no sabés Si el tipo En qué circunstancia está Porque capaz Que es totalmente idóneo Para lo que va a realizar Pero capaz Que el flaco Escuchame Un piloto De una aerolínea Alemana Estrelló 300 personas Bueno Entonces Para Dios Si es Que sea para todos Y no me parece mal Si es para todos Ahora esto me parece Como un misil Teledirigido ¿Viste? Y eso me parece mal Lo explicaste muy claramente Si bienvenido al mundo Nada es para todos Si no estaríamos todos Muchos mejores O por lo menos No lo bueno Mirá Hablando de Cuestiones para todos O no para todos Esto si debería ser para todos Si es otro problema Y me refiero a la medicación Para los enfermos de HIV Porque está llegando Con cuenta Bogota Podríamos decir Solamente están entregando Medicación Medicamentos Fármacos Para 10 días En vez de para todo el mes Y me refiero a las personas Que con preocupación Han denunciado esto Los comprimidos Son 10 Los que se entregan Por lo general Anticipan A futuro Un faltante Y esto es lo que más preocupa ¿Qué pasará En los próximos días En cuanto a la importación De este tipo de medicamentos Específicos Que deben tomarse De por vida En la mayoría De los casos Son medicamentos Para salvar vidas Que en virtud De lo que sucede Con la economía argentina Ahora también Hay restricciones Insistimos La queja es De la gente Que tampoco tiene Las explicaciones Del caso Va a recibir Los medicamentos Que otorga El Ministerio de Salud De la Nación Y les están dando A los enfermos Muchos menos Que lo que habitualmente Les entregaban Bien Gracias Pablo Mira quien está acá A Junín se va Mira quien apareció Buena zona Buena zona de hacienda Ahí te va Como menos a la mina Sí, sí Forma Al menos Antes era el mito Del triángulo de oro De las tierras más fértiles De Argentina Junín Pergamino y Colón Ajá El triángulo Bueno Yo entré en el vertigo Claro Con razón Claro Y sí Claro Con razón El tipo se ha desarrollado Ha desarrollado ese tamaño Pero cambiamos mucho Porque esa era la época Del maíz Ahora Hay muy buenos cultivos De Salta Hasta acá Se ha expandido Toda Argentina A partir de la soja Sí, bueno Pero es como Pero en la época De la zona maicera Es así Era la más Pero igual ya venís Con un porte importante No es por el campo Por la alimentación Es grandote No es que viene Sí Yo sé yo Si vos sos así Chiquitito Por no crees que crees En el campo Igualmente Un desayuno De mi infancia Yo lo recuerdo Pero esto en serio Era Siete, ocho huevos Revueltos todos los días Una taza de mate cocido Salamín Basta de frutas secos Basta de frutas Basta de frutas Colón es histórico Como la triple frontera Le manda plata a lesburga Bueno, pero Esto le mandan chorichis A todo el mundo Como todo Ciudad Limítrofe Ahí en la ruta 8 Termina la provincia de Buenos Aires Claro Bueno El pibe cabeza Este Folco Que había estado En la época de Alfonsín De los ponebombas No, mucha gente Que no está bien Unos cuantos Ah, sí Bueno Escucha Y los muchachos De ahí de Junín De la zona también Son duros Para jugar al concentrado ¿Cómo la tiene? Bueno Hoy Va a estar enfrentando Deportivo Riestra No, claro Son de Brooklyn Deportivo Riestra Los malevos de Pompeya ¿Cuál? Escuchame bien Pompeya Papá Barraca Pompeya Contamos a la gente Esta buena idea Que es la Copa Argentina Que no es ningún invento Sino que se da también En lo que hace A las competencias internacionales Permite esto Que Deportivo Riestra Pueda jugar Contra Rosario Enfrente a Rosario Central ¿Qué ocurre con Riestra? No es el club Típico del ascenso Y del esfuerzo En esta situación Está gerenciado Por Víctor Stinfale El abogado de Diego Que es también El de la empresa Energizante La Veloz O sea que está auspiciado Por O sea están todos Pichicateados los pibes No, no Digo que tienen Otra infraestructura Están vestidos Por la marca Las Tres Tiras O sea No es el espíritu Que llegan Con el colectivito escolar Lo que te digo Igualmente es un equipo Que estaba hace dos años Gato En la primera D En la primera D Bueno De la primera D Subió a la primera B Hoy va a enfrentar A Rosario Central Un Rosario Central Que nuevamente En Copa Argentina Sabe muy bien Que en el GPS del fútbol No le están marcando Un camino más indicado Y más corto Para llegar a la Copa Libertadores Que la Copa Argentina Por eso Caudet Que parecía que iba a poner Menos gato De lo que iba a poner Termina poniendo Un equipo Bastante importante Si mantiene base En la parte defensiva Después si hace Algunas modificaciones De mitad de cancha Hacia adelante Vamos a repasar La formación de central Lo que va a poner Caudet en cancha Hoy a las 17 y 10 Enfrentando en Junín A Deportivo Riestra Va a tener A García Almeji En el arco En el fondo Salazar Jaimar Pastor Gómez Andrade Donati Y Elías Gómez Retornando A jugar en central Desde el comienzo En el medio González Maxi El más retrasado El volante central Ojalá juegue ahí gato Si Pues sería un avance Táctico del equipo De Caudet Tal cual Barrientos Y José Luis Fernández Otro de los que retorna Después de la lesión Como volantes internos Por los costados Montoya Y Jonás Aguirre Adelante La referencia O el hombre más de punta Será Franco Niel Claudio Muy bien Está claro que El favorito es Rosario central Sin ningún lugar a dudas Y también tener en cuenta Que esta copa argentina Tiene un espíritu De demostrar a lo mejor El costado más popular Del fútbol Que es que Muchas veces Y es el deporte Que más ocurre David le gana a Goliat En el fútbol El chofer A veces se va Con la doncilla en serio Entonces Hay chances Es como la de Almedo Igualmente Para que central Pierda con Riestra Hay que pensar Comenzar de un principio Manuel De que central juegue mal Es muy difícil Si central juega bien Que Riestra le gane Yo lo vi hace poco Con Brown de Adroé Es un equipo interesante Del ascenso Son bastantes Excéntricos El entrenador Los hace entrenar A las 3 y media de la mañana A 4 de la mañana Tiene metodologías raras Mirá Porque entrena así Porque muchos Estos muchachos Trabajan también Se dedica Con los horarios Y por ejemplo Cuando la cosa está mal Pone a su arquero Nerón Se llama de nombre Nerón Iriarte Lo pone a jugar de 9 Porque es grandote Mirá ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, sí De hecho Hay casos El arquero Campos Mexicano Bueno Si un jugador Puede ir a tajar Cuando echan al arquero Se lesiona Ahora estos pibes Tienen ganas de jugar En serio No tenga dudas O sea Van a jugar Y a ganar Desde las 16 Estamos en el estadio Presidente Eva Perón Ahí en Junín Donde central Va a enfrentar A Riestra Los malevos De Pompeya Con los relatos Es el que el casé Haciendo vestuarios Marcelo Lamberti Y comenzamos acá Sí, el tsunami Porque ya te dije Mañana voy a estar Porque nos vamos a hacer Boca River ¿Qué agarra? ¿El cruce de Vigán? ¿Por dónde te va? ¿Pergamino? No, no Tengo dos caminos Voy por la 50 O por Pergamino Me parece que voy a ir Por Pergamino Eva Perón Es el estadio Eva Perón Claro Porque Evita ahí Es de los toldos Muy cerquita Muy cerquita Por eso le pusieron a Eva Perón Y hacemos Sí, vuelve a jugar central El próximo domingo Va a estar enfrentando Lanús 4 de la tarde El silbato de Silvio Truco Newells juega el viernes Por el torneo local Enfrentando a Argentinos Juniors La visita a la paternal Con silbato de Néstor Pitán A partir de las 6 de la tarde Del encuentro Figueroa tiene Un golpe Un hematoma Le hicieron algunos estudios Es en el gemelo Un golpe que recibió En el partido con San Lorenzo Es duda Más afuera que adentro Si no juega Castro va a ser Su reemplazante Fatori está a disposición ¿Y quién va a ser El reemplazante de Mateo? El natural es Villalba Son las cartas Que muestra a priori Tolo Gallego Que no va a hablar En la semana previo Este encuentro con Argentinos Juniors Que va Insisto El próximo viernes 6 de la tarde Y mañana Cuestión que Tenemos que estar atentos Porque se puede expedir El tribunal De disciplina En relación a lo sucedido Con el partido Ante Arsenal Y esos famosos 3 puntos Así que mañana Puede ser el día Si esos 3 puntos llegan Como el que se queda Tanto a reclamar La boleta en el restaurante Que lo que le devuelven Porque le había cobrado mal Es menos de lo que pagó De cochera por esperar O sea de tanto esperar Los 3 puntos Ya perdió mucho más En la cancha Pero igual Pero igual Newell O sea casi ni se No no Si protestó ¿Protestó mucho? Si Te digo una de la táctica De Newell Me quedé pensando Porque no podía explicarla Y no la entiendo Y me acordé Mis épocas de Flipper Cuando jugaba el Flipper A ver ¿Te acuerdas cuando se llama El multival De invasión emoción De despelote Bueno El movimiento de las bolas Del multival Es lo único parecido Al desorden de Newell Cuando ataca Ah mira La táctica del multival A los ponchas Aleatorio total O sea que te puede dar muchos puntos Como ninguno Generalmente me daba poco Bien Vamos a hablar Ya estamos en el móvil Con un hecho que acaba de suceder Pero hoy hablamos de salud sexual Así es Hablamos de salud sexual y reproductiva Ahora Oraldo Llanos está con nosotros Del Ministerio de Salud de la Provincia Gracias Flavia Ahora si Pablo Casabian Estamos ahí Donde está la noticia Móvil Vivo Vivo Móvil LT3 Pablo te escuchamos ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Lo vuelvo a saludar Un hecho De una persona herida de bala En calle Suipacha Al 700 Suipacha Entre Rioja Y Perdón Entre Córdoba Y Santa Fe Calle Suipacha Entre Córdoba Y Santa Fe Una persona que recibió Por lo menos Cinco heridas de bala En una de sus piernas Un albanil Que venía en una obra En construcción Que se está realizando Y se está llevando a cabo Esta obra En calle Suipacha 730 Esa persona Que venía caminando De calle Córdoba Hacia Santa Fe Según una cámara Que tiene Un negocio Aquí Muestran las imágenes A esta persona corriendo Y a Otra persona Que le dispara Por lo menos Cinco tiros Esta persona Fue trasladada Al hospital De emergencia Clemente Álvarez No revería Gravedad En su estado Obviamente La policía No le pudo Tomar testimonio A esta persona A esta persona Que fue baleada Porque fue enseguida Llevada Al ECA No se conocen Los motivos De los disparos Si fue por un intento De robo O por otro motivo Pero insisto Una persona Baleada Cinco disparos Lo recibió Recibió en sus piernas A la altura De calle De calle Suipacha Entre Córdoba Y Santa Fe Es un albanil Que iba a trabajar A la obra En construcción Que está En calle Suipacha 730 No se conocen Los motivos De los disparos No se descarta Nada No se descarta Intento de robo Ni alguna Cuestión Pendiente Entre esta persona Herida Y la persona Que le disparó Pero insisto Cinco disparos Recibió Este albanil En sus piernas Fue trasladado Al hospital De emergencia Clemente Álvarez Eso ocurrió Aproximadamente Entre las ocho Y las ocho Y cuarto De la mañana Se puede ver Sobre la vereda Sobre la vereda De los pares Sangre Obviamente Que esta persona Perdió Debido a estos Cinco disparos Que recibió En sus Miembros inferiores Gracias Pablo Te mandamos un abrazo Hasta luego Hasta luego Vos también tenés una Bueno Lo vamos a estar trabajando El día de hoy Rápidamente Damos este título Escalofriante Lo que ha ocurrido En una población Que de por sí Es aparentemente Tranquila General Lagos Allí Una banda De ampones Delincuentes Asaltó Una subcomisaría Robó Robó un móvil Se llevó También Armas Y después Robó un banco En General Lagos Hasta el momento Se desconoce El monto De lo robado Pero si se sabe Que al menos Se actuaron Seis delincuentes Para perpetrar Este hecho Flavia Estamos con Noraldo Llano Por hablar de salud Reproductiva Y sexual Del Ministerio de Salud De la provincia Boraldo Muchas gracias Bienvenido Gracias a ustedes Bueno Es un tema Que siempre Nos preocupa Queríamos comenzar A hablar De esta jornada Que va a haber Este viernes Que tiene que ver Con la capacitación De personal Vinculado a la salud Para la utilización De una nueva Metodología anticonceptiva ¿No? Sí, sí Este viernes 15 Está la capacitación Para los equipos De salud De una Sí, un anticonceptivo Que se llama Implante Subdérmico Que tiene Una Una droga Que es un gestágeno Sí Bueno Que está presente En muchos Anticonceptivos orales Así que no es Una novedad En este aspecto Pero sí El modo de aplicación Y la seguridad Que nos está dando Para el futuro De esa persona En el sentido De que La efectividad No tiene que ver Tanto con la La conducta De la persona Es algo que se lleva En el cuerpo Totalmente Tiene una efectividad De un 99% O sea Es muy buena Hay otros métodos Anticonceptivos Que también Llegan a eso Pero no No te tenés que acordar Por ejemplo Con el tema De los anticonceptivos orales De acordarte De un horario De no asociarlo Con otro tipo de drogas De saber o no Cómo tomarlo Que esto siempre Era una cuestión Importante Vamos a seguir Un ratito Porque tenemos Una información importante Que anticipaba Pablo Desde el ámbito policial Pablo Vamos con vos Dale Vamos a tomar contacto Entonces con Esteban Ferri Que nos está escuchando ya Es el presidente comunal Es el presidente comunal De General Lagos Esta población Que integra El departamento De Rosario Donde hay absoluta conmoción Por estas horas En función del atraco Ocurrido Hace poco tiempo Muy poco tiempo Allí Con la participación De varios delincuentes Y el asalto a un banco ¿Cómo le va Esteban? Buenos días ¿Qué tal Pablo? Buenos días Saludos a la audiencia Le pido por favor Que nos detalle Qué sucedió allá Bueno En hora de la mañana Siete Un poquito más De las siete De la mañana El comisario Me llama Y me transmite Esta información Donde En primer lugar Bueno Esta banda Que constituida Todavía no sabemos De cuántos hombres Pero Que En primer lugar Se acercó A la subcomisaría 13 Y Redujo Al único personal En ese momento En la comisaría Este Y Y otra parte De la banda Se trasladó Al banco Credit Cop Este De nuestra localidad Donde El efectivo Que estaba Esperando Este Como todas las mañanas Ingresar Para Para la seguridad Del banco Fue reducido Y Cuando llega El personal Este Del banco El El personal Digamos De De trabajo De De los De los cajeros Y demás Fueron reducidos Lo ingresaron Al banco Y Este Se Llevaron Bueno Una suma De dinero Que no es La La caja Principal Que se abría Media hora Después Sino Un cambio Del día Anterior Desconozco El monto Este Pero Que bueno Lo importante Esto Que no hubo En ese Procedimiento No hubo heridos No hubo golpes Se redujo Al personal Se llevaron Se llevaron Este dinero Y Incluso Este Se Llevaron El vehículo De la Subcomisaría Donde luego Lo dejaron Cerca de De la Localidad De Pueblo Ester También Se habrían Llevado Armas De la Subcomisaría Desconozco Desconozco Ese dato Y a nosotros Nos dicen Que fueron Seis Las personas Que actuaron En este Caso Puede ser Eran Este Eran Claramente Eran Este Varios Hombres Porque por un Lado Este Tenían Bastante Información Y Donde bueno Primero reducieron La subcomisaría Una parte De la banda Y el resto El efectivo Que estaba Este En el banco Ferri Es un pueblo Desprotegido General Lavos Bueno Nosotros esto Claramente Lo venimos Lo venimos Denunciando Hace Mucho tiempo Con Cada una De nuestras Instituciones La verdad Que a través De De pedidos Al gobernador Al ministerio De seguridad Nosotros General Lavos Hace 8 años Este Tenía Más hombres Que la cantidad De hombres De efectivos Que tiene hoy Después Del crecimiento Que ha tenido Toda esta región Y particularmente General Lavos Donde ha crecido Más del 40% Su población Sí Porque la verdad Es que llama La atención Que había Solamente una persona En la subcomisaría Sí, sí Pero esto Esto no es No es algo Este Que Que sea De forma esporádica No Esto La verdad Que es Lo que pasa No solamente General Lavos Sino en muchos Pueblos y ciudades De De toda nuestra De toda nuestra zona Y nosotros Y nosotros Lo que vemos Claramente Es que hay un Gran desinterés No existe inversión Pública En la prevención No Este Hay una Planificación En cuanto a la Prevención De nuestra De toda nuestra Región No solamente General Lavos Y Y lo que solicitamos Claramente Es que Que Lo hacemos público Que se invierta En seguridad El El senador Departamental Que es Miguel Lipsch Hoy es candidato Gobernador La verdad Que Este Que No Que se plantea Uno No Lo escucha Que va a cambiar Estas cosas Y que ha hecho Este gobierno Después de 8 años La verdad Que Es la principal Preocupación Que tienen Los vecinos General Lavos De toda nuestra De toda nuestra Región Y Que no vemos Este Por este camino Una Una solución Por eso Me parece Que se necesita Claramente Un cambio de rumbo A nuestra provincia Esteban ¿Cuánta gente Tenés ahí En la localidad Esteban? Más de 5 mil Habitantes Es súper tranquilo Esto para el pueblo Fue tremendo Si En realidad Este No La verdad Que ha pasado No sé si ustedes Recuerdan Pero hace 3 Alrededor de 3 años No tengo bien La fecha exacta Ha Este Ocurrido una situación Similar a esta Incluso más grave Porque Si Son esos pueblos Que de golpe Generan estas informaciones Digo Por diversas situaciones Yo también recuerdo Que allí Si no me equivoco Hubo un accidente De tránsito Con una conmoción Infernal Y con prácticamente La toma De una No sé si es la misma Subcomisaría Por parte Exactamente Le agradezco mucho No hay ningún vestigio Ni rastro Acerca de esta banda Para seguir investigando Están investigando Está el fiscal Y bueno Y todos los hombres Del comando La comisaría Investigando este tema Bueno Ojalá no te agarren Más de punto Exactamente Y que se cambie Y que se cambie Claramente De rumbo Claro Un abrazo Esteban Gracias Chau 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 Oraldo Llano Súper importante Para los chicos Que están en casa Estamos hablando De sexualidad Para adolescentes Si están pensando En tener sexo Si están teniendo sexo Si tenés entre cuánto La estadística Cuál es 14, 15, 16 años Cuando volvamos De la pausa Vamos a hablar De esta estadística Oraldo Porcentaje habla Que 3.000 mujeres Menores de 15 años En Argentina Hoy ya tienen hijos Bueno Por eso Si tenés O son mamá De una chica adolescente Hay unos métodos Anticonceptivos Súper interesantes Que Oraldo Ahora a la vuelta De este corte Te lo va a contar ¿Verdad? Ahí volvemos Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Veo tu sombra Contra la pared ¿A dónde? ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare ¿Dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la freanda Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de tu condena Déjame salir de este encierro No soy tu chica Ni tu verdad Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Así Uh, no me dejes caer En la trampa Tiempo al tiempo Tengo que esperar No me dejes caer Son peores que lo maravilloso. Esta es la de la niña. Son terribles. Se me está diciendo que hay una de 10 años embarazada. Está bien. Quizá en otros tratos se cambian. Sí, son las excepciones. Bueno, estamos charlando acá con Oraldo. No cortamos ni un minuto nosotros. Ahora vinieron chicas. Son 13 chicas. Mirá, justo estamos hablando con Oraldo. Temas de sexualidad. Cosas muy importantes. De preventivos, de anticoncepción. Si vos sos mamá, joven. Para ustedes, chicas. No, no es un tema de chicas. Es de chicas y de chicos. Digo, porque acá hay mayoría chicas. Ay, de Petri, hoy está. Tiene una pastillita. No la tomó, por eso. No la tomó. Toma una todos los días. Vacuna, me parece que le falta. No, acá hay chicas. Antes entraron los chicos, ahora entraron las chicas. Ahora están las chicas. Presten atención. Hola, hola, hola. Presten atención. Hablan de temas sexuales en la clase docente. Hacen talleres sexuales. ¿Maestra? Esperaron. Adelantarnos un poco para así. Van a esperar un poco. 11 años. Bueno, pero acá hay estadísticas. Escuchan ahí, estadísticas son tremendas. Tremendas. Que, digamos, nenas como ellas, en algunos estratos sociales, quedan embarazadas. Bueno, Araldo, aquí en la provincia, decíamos la estadística que tirábamos antes, que es a nivel argentina. 3.000 casos de nenas menores de 15 años que son mamás. De entre 10 y 15. Es tremendo. Bueno, claro. Y aquí en la provincia manejamos números, tal vez un poco más por debajo, pero el tema es el evento obstétrico de la edad que ocurre, ¿no? Sí, sí, lo que nosotros llamamos el evento obstétrico sería, bueno, un embarazo, desde ya, que termine en aborto o parto. Bueno, y esa edad marca fuertemente a esa persona. Claro. Y a todo el núcleo familiar y social. Y es uno de los sectores de la población que más cuesta llegar con las propuestas de salud. Claro. En toda la Argentina y en la provincia de Santa Fe también. Reconocemos que habíamos avanzado, todo, pero sigue ocurriendo eso. Mientras ocurran esas situaciones, estamos con problemas. Este insumo que viene, que le llamamos así, este tipo de anticonceptivos, nos viene a ayudar un poco, creemos que bastante, en ese sector de la población en la cual no estamos pudiéndole entrar de otro modo. Y hablás de este implante subdérmico que no requiere que la nena, en este caso, que usa la anticoncepción, recuerde tomar una pastilla. Lo que te quiero preguntar es, ¿también tiene que haber alguna voluntad o un mayor para que esa nena vaya y se coloque este elemento, no? Sí, sí, sí. Esto también me imagino que no debe ser fácil y cuando hablamos de determinados sectores de la sociedad, ¿estamos hablando necesariamente de los de más bajos recursos? No, no necesariamente. Lo que pasa es que los que tienen más bajos recursos, justamente, hay aspectos de accesibilidad que no se dan. Claro. Por ese lado, tiene mucho que ver. Lo que pasa es que estamos atravesados por muchas situaciones, bueno, de violencia, de falta de responsabilidad del núcleo familiar, y le podemos seguir agregando aspectos que, bueno, hacen que esa nena no pueda acceder. ¿Y cómo se cambia este paradigma? ¿Cómo lo da? Bueno, charlábamos recién que hay un consenso muy amplio a nivel mundial que en este tipo de temas podemos hablar de dos rubros muy importantes para trabajar, que es el insumo, o sea que esa persona llegue a contar con los elementos para poder protegerse, en el caso de tener actividad sexual, ¿no es cierto? Relaciones puntualmente sexuales, y el otro, bueno, en este caso va este insumo a tratar de fortalecer este aspecto. Y después lo otro tiene que ver con los patrones culturales. Claro, que sería la solución de fondo, digamos. Y claro, porque ¿dónde ubicás a esa nena en esa familia, en esa sociedad? ¿Qué rol le estás dando? Incluso en la misma provincia de Santa Fe, en una provincia tan extensa, hay miradas muy distintas. Una cosa es Rosario, el centro, otra cosa los barrios, otra el Gran Rosario, otra cosa la costa, en toda la provincia de Santa Fe. Y esto pasa por la educación sexual y reproductiva, ¿no? No solamente con las nenas, sino con todos, ¿no? Con todos, porque no es solamente un tema de género, podemos ponerlo así, o una definición de ese tipo, sino que tiene que ver con todo el núcleo de convivencia. Eso es muy importante, por eso hay que trabajarlo ahí, porque si a esa persona, hablamos de la nena, porque en realidad es la que se termina embarazando, y podemos ponerlo que termina haciéndose cargo de muchas situaciones. Pero concretamente hay que llegarle por todos lados. Se está trabajando desde las otras provincias, desde Nación, nosotros acá, las municipalidades. Pero es un gran desafío, porque incluso hay nenas que han tenido más de un evento obstétrico, lo que llamamos, más de un embarazo con menores de 15 años. Así que bueno, este es un insumo muy importante. Lo que sí que queremos siempre comunicar e insistir es que hay otras instancias. O sea, todo el núcleo familiar, esté compuesta como esté compuesta la familia, tiene que sostener a esa persona que está en formación todavía, particularmente esa persona. Y en ese contexto, interactuar con el centro de salud, porque siempre hablamos de esto, de que se haga cargo el centro de salud, que sepa quién es, con quién convive, qué características tiene. Que conozca a la familia. Que conozca a la familia. Hay consejerías. Juegan un rol importante, los centros de atención primaria. Sí, sí, porque nosotros nos vemos realmente desde los vecinos, desde ahí. Y no es un invento acá de Provincia de Santa Fe, esto en distintas vertientes filosóficas del mundo, de propuestas, se ha visto que si vos no estás cercano a la gente y referenciado a un equipo de salud que te conoce, las cosas no van tan bien. Entonces a partir de ahí, hay consejerías, se trabajan esos temas, y recién ahí la persona accede a algún instrumento para que le ayude. No necesariamente esto, pues esto podría hablarse de que sería una última instancia. Claro. Porque hay otros elementos. Pero es necesaria para muchas situaciones, por eso quiero cerrar con esto. Que nos recuerde cómo puede hacer una mamá, un papá, una familia que en este momento está preocupada por la situación de su nene, que quiere que se ponga este implante subdérmico. ¿A dónde debe acudir? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, ahora estamos en periodo de implementación. Veníamos con un trabajo bastante intenso desde el año pasado para tratar de generar una propuesta. También en las reuniones que tenemos con las otras provincias a nivel nacional, había surgido en algunas provincias un trabajo de tipo prueba piloto, que dio muy buenos resultados, porque también hay que ver que los insumos dependen del contexto donde se ponen a jugar. En el año pasado, anduvo muy bien, nosotros como provincia de Santa Fe habíamos propuesto ampliar el rango etario, o sea, la edad en la cual haríamos foco, en el primer momento. Y estaríamos hablando de 15 años, y prácticamente son 10 años, 24, 25 años. En eso tomaríamos esa segunda fase, fundamentalmente, de la adolescencia. Y más abajo, ¿no? No, pero también, eso lo trabajamos, eso hay un criterio amplio. Claro, de acuerdo a cada caso. Sí, sí. Porque ahí tenés que ver, en la escala poblacional, la dificultad en la accesibilidad, para, viste, hay una serie de variables que vos tomás para hacer más foco en uno. Y la mamá y el papá recurren al centro de salud en este momento? Porque ahora lo capacitaríamos. Los insumos los estamos teniendo, pero están llegando para la escala que queremos proveer. Que no es toda la población adolescente ni adultos jóvenes, pero es en esas que tenemos que hacer foco porque no le podemos llegar con otros métodos que son más amables, más baratos también, porque hay que sostenerlo en el tiempo. Por eso hablamos de las consejerías. La familia como primer consejería, o asesoría, o acompañamiento. Y después el sistema de salud, para que esa persona sea acompañada fuertemente. Así que eso en breve tendría que ir al centro de salud, charlarlo, el centro de salud definiría y ahí se pondría en práctica el proceso directamente. Oraldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque realmente nos interesa mucho comunicar eso. Estamos a disposición. Les agradecemos un montón. Oraldo, ya no, con nosotros desde el Ministerio de Salud de la Procesión. Volvemos acá, Sabián, sin presentación, ahí directo. Pablo, ¿estás escuchando? Así es. Bueno, ¿cómo siguió la cosa ahí en este... Bueno, vamos a dar algunos datos ya precisos que estuvimos chequeando aquí en el lugar. Seguimos en calle Suipacha al 700, entre Santa Fe y Córdoba, a las 8 de la mañana. Una persona que venía por calle Suipacha de Córdoba a Santa Fe, que venía a trabajar una obra en construcción que está aquí en Suipacha al 700. Lo venía corriendo una persona y lo que pudimos notar es que hay 11 casquillos de 9 milímetros. Se lo quería poner y poner, ¿eh? Lo venía corriendo a los tiros. De los 11 disparos, 5 llegaron a impactarle todos en las piernas. ¿Y se sabe por qué estaba tan enojado este señor? Todos hablan de la interna de New Soul Boys, de la barra brava de New Soul Boys. Este señor que está internado en el ECA de 47 años, de apellido Sarabia, sería miembro de la hinchada de New Soul Boys y todos hablan de esta situación que se está viviendo en la interna de la barra de New Soul Boys. La semana pasada, otra de las personas que trabaja en esta obra en construcción y que también está en la hinchada de New Soul Boys, nos acaba de trascender, también habría recibido disparos de arma de fuego. Hablamos de que esta persona está en el ECA. Los 5 disparos que le impactaron, todos en las piernas. De 11 tiros que la persona le ejecutó, 5 impactaron en las piernas. Obviamente, los vecinos están asombrados, nadie quiere hablar. Algunos dicen no haber escuchado los tiros. Esto, insisto, ocurrió a las 8 de la mañana, aquí en Suipacha, al 700. Gracias, Pablo. La seguimos en la radio. Nos vamos con Emi, que está en General Lagos, aquí cerquita de la ciudad de Rosario. Emi, te escuchamos. ¿Cómo va? Buen día. A ti te lo recuerdo. Hola. Hola. Emi, querido, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Bien, señor. Aquí estoy de viaje, ¿eh? De viaje estoy, digo. Te fuiste... Fui en la vecina, en la vecina Ciudad de General Alvear, aquí muy pegadito a la ciudad de Rosario. General Lagos. General Lagos. General Lagos. No, cómo no, no, no. No importa, ¿qué te voy a corregir hoy? Está perfecto. Escuchame una cosa. ¿Y cómo está el pueblo? ¿Está conmocionado o qué onda? Y hay una agite realmente espectacular, teniendo en cuenta lo que ocurrió. Vamos a repasar brevemente. Seis cuarenta de la mañana. Sí. Encancan seis personas a la comisaría decimotercera, sub-trece en realidad, perteneciente al departamento de Rosario. Sí. Una sola persona trabajando en la comisaría es reducida, obviamente, por estas seis personas que se llevan. cuatro pistolas nueve milímetros, tres amalladoras y dos escopetas que pertenecían a la fuerza policial. Agarran las llaves, suben al móvil policial, hacen dos cuadras y media largas, cuadra de pueblo, monchi. Llegan hasta la sucursal del banco Credit Cop, ingresan, logran ingresar antes que el personal, antes que el personal de seguridad, y se llevan un botín aproximado de entre 50 y 70 mil pesos, sin lograr ingresar al tesoro. Bueno, bien, es un dato que acabamos de recabar. Y, claro, hoy, a esta hora, la conmoción tiene que ver, no tanto con el robo al banco, que parece que fuera un hecho menor. Digo, un robo sin rehenes, sin gente, y con un botín no superior a los 60 mil pesos, en realidad, lo que preocupa mucho a la gente de aquí, a los del pueblo, a nosotros, a todos los de la provincia, es, ¿qué pasa con unas comisarías? ¿Cómo unas seis personas pueden ingresar, tomar por asalto a una comisaría, y salir, y que nadie lo siga? Absolutamente, ni una persona generó una persecución, no hubo policía que persiga a estos ladrones, que intente evitar el hecho posterior. Parece increíble. Si uno se pone a pensar, ¿cómo hacemos para robar un banco? No, yo tengo una idea. Vamos, afanamos a la comisaría, nos llamamos el móvil, hacemos tres cuadras, nos robamos el banco, y nos vamos. Lo loco de esto que, si ves una peli de Feli de la iglesia, ponele de México, y no la crees. No, no, te la botan. Te la botan, te la botan, te dicen en Hollywood. Bueno, loco, pará, pará. Te dije diez veces que Batman no va más, que tenemos que hacer una cosa más real. Bueno, pero evidentemente se cumple lo que decía el presidente comunal, es una población del departamento de Rosario con muy poca custodia, con poca presencia policial, y esto se sabe, si terminas sabiendo. Haces una mínima tarea de inteligencia, lográs esto. Y con muchos hechos de inseguridad, hablamos con los vecinos, y seguimos caminando, y terminamos, tardamos menos de cinco, siete minutos, entre la comisaría y el banco. El banco, está ahí. Y seguimos caminando, hablando con la gente, nos contaron, a todos también, a una vez me robaron algo, a una persona me robaron la moto la semana pasada, de adentro de mi casa. Ah, se la están dando con todo. O sea, no existe esa idea de, en los pueblos, dejamos el auto con las formas abiertas. La situación en este momento es de total armitismo, teniendo en cuenta que la fiscal que entiende la causa está, en este momento, en dependencia del banco Crédit Cop, junto al comisario Oliva, que son los referentes máximos en este momento como para poder hablar y que nos den su palabra, su versión de los hechos. Lo concreto, por ahora, silencio total, la policía con una vergüenza que no se puede creer, cada uno que pasa, te dice, niña, que somos soblos, acá no hay nadie, acá hay un solo policía, y la situación realmente vergonzosa, eso es lo que podemos decir hasta ahora. La seguridad, la provincia. Si me parece, en un momento más, podemos ampliar, podemos recabar, aquí, desde la vecina ciudad, aquí nos vas a menos de 15 kilómetros de Ciudad Rosario. Qué bárbaro, la seguridad en la provincia está complicada. Sí, una gran. Che, Emi, te mandamos un abrazo. La deuda, la deuda. Gracias, eh. Me quedo por acá. Bueno, dale, te volvemos a convocar de mañana. Yo te quiero hacer una proposición, si estás buscando un sistema de cable, un buen sistema de cable, con calidad, con buen precio, Express, cablegar, Express, express.com.ar, 0810-555-3977. Muy bien, muy bien. Y también tenemos una propuesta del Banco de Santa Fe, si querés duplicarte, tenés que hacer algún gasto extra, la campaña del Banco de Santa Fe, es justamente esta, duplica, entre 13 y 24 cuotas, si querés conocer más, www.bancobsf.com.ar. ¿Cómo le va, maestro? Daniel Martín, de la Fundación K9. ¿No te viniste acompañado? Exacto, la traigo, Gae es mi apoyo, porque como me olvido siempre más de la mitad de las cosas de todo decir, bueno, ella la persona es una instructora que se encarga, aparte de la parte de... Acá los productores empezaban a decir que no vengan magos. Sí, bueno, esa es la idea, por eso la empiezo a traer de a poquito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Gael. Gael. Bueno, Gael es la que se encarga de coordinarme las capacitaciones y coordinar los eventos, aparte de ser instructora. Lo imagino a los perros, se vuelven locos. Mueven la cola. No sé, mirá, yo... Bueno, perros que ayudan a los humanos, a la gente. Bueno, instructora, ¿qué onda? ¿Cómo es la mano? Bueno, nosotros lo que veníamos a decir más que nada era que vamos a hacer una capacitación para futuros voluntarios. Sí. O sea, la idea fue... Futuros voluntarios, entrenadores, o perritos. No, lo que vamos a hacer para dirigir a personas que se dedican a la salud y a la educación, o sea, quineció, lo que veníamos proponiendo hace tiempo, perfecto. O sea, quineció, va a ser el sábado 23, a las 18 horas en Uriburu 10-14, que es un espacio que se llama espacio algo. Bien, ¿y cuánto tiempo hay que disponer para ir a esta capacitación? Entre dos y tres horas más o menos lo vamos a hacer. ¿Y tenés que ir con tu propio perro o también ahí hay perros para estar aprendiendo? No, ahí vamos a hacer la parte teórica y luego vamos a coordinar para ir allá al predio de la Carolina, la parte práctica. ¿Y ya se anotaron? ¿Ya hay profesionales que se engancharon? Sí, ya hay varios. ¿En áreas más o menos de qué disciplina? Y se anotaron psicólogos, kinesiólogos, médicos, pediatras también, y profesores de educación física también. ¿Ves qué buenos los pediatras? Bien, ¿eh? Sí, hay una chica que es pediatra que está haciendo el curso también de adiestramiento canino y también le interesa participar en el equipo interdisciplinario para trabajar con los chicos. Más pediatras tendrían que ir, ¿no? Exacto. Sí, eso es fundamental. Porque es fundamental, digo, ahí hay un... Yo te digo, y te digo, y lo veo con la gente grande, bueno, ¿sabes que tengo Malena que está engordando? Es una foquita, Malena. No, 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 pero te digo una cosa, está haciendo un trabajo extraordinario. No, sí, esa perra. Con mi vieja, van a tener que terminar, la perra mi vieja en un psicólogo, todo. Es divina, es divina. Y ahí te das cuenta cómo trabajan, cómo te buscan. Y es más, el otro día estaba mi pibe, con tres pibes más, todos arriba de Malena. Todos. Y la tipa... Contenta. No, contenta, una cosa de loco. Sí, están sus actas. Los perros entrenados, o sea, agarran el otro a rayos, les come los tobillos a todos. Claro. O sea, claro, se le tiran... Y es divino el perro, pero digo, lo que es un perro, la diferencia entre un perro entrenado y un perro, por más que sea bueno, no entrenado. Pero sin entrenamiento. Y lo importante de esto, ¿no? De que los profesionales vinculados a la salud, a la educación física, puedan brindarle a sus pacientes, o a las personas a las que asesoran, también esta otra posibilidad de hacer terapia con perros que por ahí hasta ahora no era tan conocida, ¿no? Claro, no hay mucho todavía. Bueno, gracias a la voluntad de los instructores que vienen, que trabajan y tratan de difundir a la gente que se va arrimando y tratan de difundir esta actividad. Bueno, pero también me gustaría recordarle algo que me olvido siempre, sobre el tema de nuestros recursos. Que nuestros recursos, o sea, nosotros los vamos generando con una guardería que hicimos, con los servicios de adiestramiento, la venta de alimentos, los baños. Claro, porque muchos de los perros se quedan ahí. Claro. O sea, como aprendiendo. A ver, la traje de ella de mi machete, ¿viste? Sí. O sea, la parte más importante... Pero te acordaste. Claro, algunos perros se quedan durante todo el mes ahí prendiendo en adiestramiento intensivo y los otros los pasamos a buscar dos veces por semana. Ah, los domicilios de las personas que tienen perritos entrenados. Claro, también. Exacto. No, estos son perros para adiestramiento, o sea, que necesitan aprender. Que solamente nos da la posibilidad de generar dinero como para seguir con esta empresa. ¿Necesitan mosca? Mucha plata. ¿Necesitan mosca? ¿Y qué necesita empresarios? En este momento... Gente que les dé una mano. Exactamente. ¿Y qué están emboludeando? Al otro lado, los empresarios, ¿dónde están poniendo la guita? No sé. Nunca sabés dónde lo vas a necesitar. No, pero pará, porque uno nunca sabe la vida... ¿Cuándo lo vas a necesitar? Y lo podés necesitar en cualquier momento, porque no es solo para los pibes, o sea, estos pibes te levantan cualquier cosa, o sea, te ponen realmente, te dan pila a cualquier cosa. Exacto. Así que, de verdad, mirá, empresarios, profesionales, los empresarios que pongan guita, los profesionales que vayan a hacer el curso. Exacto. Más de todos los que laburan con pibes y con viejos, me parece. Exactamente. Sí, sí, esa es la idea. Bueno, ahora se nos ocurrió... Último, último. No se me va, Vite. No, no, estamos poniendo acá en el centro de Rosario un pep shop, un lugar para poder asistir a los chicos ahora que viene el invierno. Estamos alquilando una... ¿Se sabe todavía o no? No, acá cerquita de la radio. Tengo ahí cuatro o cinco lugares. ¿Ves qué clase acá hay lugar? Bueno, cuando lo tengas determinado, nos contás a Cecilio, le podemos dar promocas. Exacto. Para poder trabajar ahora en invierno. Un lugar de contacto para lo que sea, para los empresarios para poner plata, los profesionales para anotarse para este curso. Puede ser por el mail fundacionk9.com. Fundación K9. 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 Perfecto. Gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un lujo. Llamado, 5282680. Ya viene el gato, hablamos de deporte, estamos en acción. Dale. Buen día, quisiera saber, ¿cuándo va a abrir el dispensario del camino de Pérez? Que hace unos días que está cerrado, no hay atención al punto, no hay dentista, no hay pediatría, no hay nada. Acá en la calle Regimiento 11 y Valcarce hay un contenedor quemado y la gente sigue tirando basura y está todo repleto y no lo quiere llevar el camión recolector. Y es un olor insoportable. Gracias. Buenos días. Me llamo Angelita, quería agradecerle porque me trajeron el contenedor en la calle Gutiérrez y Maida, pero le quería pedir por favor a ver si puede entrar uno en la mitad de cuadra del pasaje Maida. Gracias por los llamados. Muchísimas gracias. La seguimos en la radio. Gato, tenemos un minuto. Sí, ampliamos ahora en detalles en LT3. En cuanto a Copa Libertadores, mañana es el partido. Van a jugar Bocke y River, el definitorio, quien pasa a cuartos. Conclusiones en cuanto a las formaciones. En un ratito vamos a estar ampliando sobre los dos. Caos sobre las entradas. Se vendieron 25.000 ayer. ¿Cuántos se paga una entrada en negro hoy? 35.000 pesos, la conseguís por internet, ese precio. Bueno, eliminado estudiantes de la Copa Libertadores, callón de Independiente Santa Fe. En la Champions, en la Champions, la victoria en este caso de Barcelona. Derrota, pero clasificación, porque había ganado su partido como local. ¿Qué le pasó al Barça? Va a jugar el 6 en Berlín y hoy se define quién es el otro finalista. Si será Juventus o será Real Madrid. Se juega en el Bernabéu 15.45 este partido que tendrá complicaciones para el Tata Martino. Y las cuento en un ratito. Gracias Gato, la seguimos en la radio. Chicos, si quieren pararse, venga aquí, venga, venga. Venga, que cerramos con ustedes, así lo ven en la casa. Vengan acá adelante. Luego fueron al colegio. Bueno. ¿Cómo la pasaron? Bien. Uy, cómo la onda. Ahí está. Ahí está. Nosotros pasamos como uno más. 11 años. Son altísimos. Mirá. Para la foto. Chicos, tremendo, eh. Las docentes, vengan, docentes, vengan también. Vengan también, así salen en la tele. Bueno, acá está todo el colegio. Hola, saluden. Ahí está. Bueno, así nos vamos, pero la seguimos en la radio. Nos vamos de la tele y la seguimos en el T3. Ahí va. Gracias por venir, chicos. Ahí está, gracias por venir. Y ustedes, gracias por estar ahí. La seguimos. Vamos a M680 en acción. Hasta mañana.